Familia, en camino a un parto humanizado. Tony ya, de verdad, yo digo que ya está a horas. ¿Aquí cómo va la quiniela? Ya, pero está a punto. Pero nos grabó esta cápsula, que la vamos a ir a ver en este momento, porque nos habla sobre la importancia de la lactancia y lo que ella ha aprendido en su curso psicoprofiláctico. Y gracias, gracias por acompañarnos en este nacimiento increíble. Vamos a tener imágenes de todo. Pero sí le vamos a acompañar. Vamos, vamos a ver qué dice. Una de las clases más interesantes dentro de mi curso de psicoprofilaxis ha sido la lactancia. Pero quiero saber qué es el apego inmediato, Marilita, por favor. Mira, el apego inmediato quiere decir que el bebé nace y muy pronto debía estar en brazos de su madre. Ok. Debíamos acercarlo al pecho y más o menos a los 25, 30 minutos de haber nacido, el bebé va a tener una enorme necesidad de succionar. Como el bebé instintivamente es que sabe qué tiene que hacer, lo que debemos de hacer en esa maravillosa primera media hora en que él quiere succionar es prenderlo al pecho. Ok. Porque es el momento en que más fácilmente lo va a lograr. Ok. De ahí, nada de chupones, nada de mamilas, solamente el seno materno para que no se confunda. Está buenísimo. ¿Y cuáles son los beneficios? Básicamente, además de que va a empezar a succionar calostro, que es una maravilla, lo que te necesitamos allí es que sepa cómo tiene que succionar y no lo olvide. Ok. Entonces, ese es el beneficio, que el bebé se va a prender al pecho mucho más fácilmente. Perfecto. Gracias, Marianita. Por supuesto que sí lo vamos a hacer y ustedes también, ya vean los beneficios, son súper amplios. Seguimos con más. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.